Perdone usted, Messier, excuse moi Podría tener la amabilidad De facilitarme a la brevedad todas sus pertenencias Quisiera usted, poder disculpar y entender esta urgencia Como ver a Milor, es la verdad Y este artefacto podría usarse para dirimir cualquier, cualquier diferencia Es una Magnum, calibre 3, 5, 7 A una cosa, suplicole de corazón, por favor no, no ¡Gracias!